hasta un minuto para las nueve de la mañana Raúl Ojeda Raúl Ojeda definitivamente fuera de la jugada de Morena yo creo que Raúl Ojeda es un agente que aporta muchísimo en lo personal es un agente con la que yo platico mucho he recibido consejos de él muy buenos consejos que que acepto de buena manera en lo personal pues igual me ha criticado actitudes es una gente cercana a nuestros afectos a nuestros afectos personales pero a nuestros afectos políticos también y yo creo que pues Morena es una casa en la que caben todos ya no es perredista ya ves que bueno le costó el ser perredista porque bueno de alguna manera él renuncia orillado por todo el planteamiento que él hizo de no ir en el frente y tal bueno yo creo que hay que entender que el perredismo en Tabasco cuando menos vaya más allá de la militancia a un partido político hay que remontarnos a la historia de cómo inicia este movimiento cómo se van uniendo muchísimos hombres y mujeres de mucho talento que han dado todo por consolidar este movimiento claro esto difícilmente lo entenderán quienes han llegado al perrede nada más este con un tinte meramente pues arribista yo creo que hay que entender lo que representa al perrede para entender a la militancia por eso nosotros y los tabasqueños no mentimos cuando decimos que el perredismo en realidad es López Obradorista pertenece a este movimiento y en ese sentido pues Raúl siempre ha pertenecido a este movimiento ha estado solidario con este movimiento por eso pero políticamente que hay para Raúl en Morena eso no lo sabemos habrá algún encargo en la dirigencia aunque no sea morenista pues seguramente tendrá de cara a los procesos electorales algún encargo alguna participación dependerá ¿Te interesa que esté cerca Raúl? pues Raúl está cerca de nosotros no es que nos interese está cerca de nosotros te digo es extraordinariamente solidario, generoso y participativo con nosotros con este movimiento pero candidatura no habrá para Raúl no lo sabemos ¿no lo descartas? yo no descarto a nadie Emanuel aquí este es un movimiento incluyente, abierto, generoso en el que todas las tabasqueñas y los tabasqueños participamos en igualdad de circunstancias ¿habrá más perredistas que se sumen a Morena? pues seguramente habrá ya pasó todo lo que tenía que pasar no, yo creo que habrá muchísimos, miles, cientos de miles de perredistas apoyando a este movimiento de cara al 2018 Humberto Mayanz hay una especie de que está en espera de que se le compliquen las cosas a Benito y a Gina que traen ahí una confrontación que es evidente que la situación llegue a niveles insostenibles y entonces y entonces Humberto Mayanz podría salir al paso y tomar la candidatura al gobierno por el PRI ¿ves esa posibilidad? bueno, la verdad es que yo no estoy ni pensando ni revisando lo que esté haciendo el PRI o el PRD u otros partidos nosotros estamos ocupados y preocupados en el fortalecer a nuestra organización pero la connotación Adán, él es tu cuñado pero es un ciudadano como cualquiera y nosotros si nos toca representar en Morena vamos a ir a hacer nuestro trabajo y seguramente enfrentaremos con éxito el proceso electoral sea quien sea los candidatos de los otros partidos y vamos a ir a ganar la elección las elecciones municipales, estatales y la nacional internamente se complicarían las cosas en la familia López Hernández no veo en un escenario en que el esposo de tu hermana fuera el candidato del PRI y tú el candidato de Morena la verdad es que no veo por qué a mí me preocupa una familia que es la familia tabasqueña me preocupa que haya seguridad en Tabasco que haya generación de empleo que haya oportunidades que haya un Tabasco distinto eso es lo que me preocupa y me ocupa y yo desde Morena voy a hacer mi trabajo quienes sean los candidatos o los actores de otros partidos políticos y la manera en que los otros partidos resuelvan sus procesos internos pues es asunto de ellos nosotros nos estamos preparando para encontrarnos en la boleta electoral el primero de julio claro y serán tus contrincantes en la contienda electoral así es por eso mismo y en una campaña siempre hay enfrentamientos siempre hay guerras sucias lamentablemente pero es una realidad ¿o no? como dice la Biblia en la primera de Pedro pues no teman no se dejen asustar lo nuestro muy bíblico esta mañana lo nuestro no es la guerra sucia lo nuestro no es la difamación no es la no es la calumnia nosotros vamos a ir a hacer repíteme la frase este no teman no se dejen asustar en la primera de Pedro tres catorce ¿lees la Biblia? si si leo la Biblia como leo yo sé que lees muchas mucho que toda tu vida digo tu padre a veces quisiera leer más pero ahora no puedo mucho es un gran lector el licenciado Payambea quien le envió saludos muchas gracias este y también a doña Aurora si como no me sale de estar escuchándote ahí bien entonces sé que lees muchas cosas pero bueno la Biblia es algo especial no cualquiera le entra no yo creo que somos muchísimos mexicanos los que leemos la Biblia a veces no lo confesamos ahora por ejemplo me hice el propósito venía con Carlos Merino el otro día y con Víctor Castro y me hice el propósito de releer el Quijote que quiero iniciar este fin de semana procuro leer a veces no me da tiempo pero si he leído ¿qué te dejó leer la Biblia? mira es un asunto más allá que va mucho más allá de lo espiritual es una enseñanza verdaderamente de vida tú te encuentras la explicación a todo lo que pasa ahí en la Biblia a todo lo que sucede en una sociedad ¿todos los políticos deberían leer la Biblia? ¿sería tu recomendación? yo creo que todos lo leemos lo que pasa es que pues a veces no lo decimos pero pues es bueno siempre leer la Biblia y es una cuestión que tiene que estar más allá de la fe dos posibles contrincantes que puedas tener enfrente son Georgina Trujillo y José Antonio de la Vega es una posibilidad si soy el candidato de Morena y si ellos también logran las candidaturas de su partido que no se ve fácil para ninguno de los dos bueno ahí si yo no no sé qué tan fácil o difícil la tenga pero es una posibilidad bueno el jaloneo entre Benito y Gina es evidente sí claro y por el otro lado entre José Antonio y Gaudiano es así ¿no? pues eso dicen los que saben de esto ¿qué opinión tienes de Georgina? mira antes que nada son compañeros generacionales casi todos tenemos la misma edad con Georgina en lo particular me tocó coincidir con ella como diputada local como diputada federal tiene todo mi respeto mi reconocimiento mi afecto casi no platicamos ahora nos hemos encontrado ¿es una política profesional? pues claro que es una política profesional nos hemos encontrado básicamente hace como una semana nos encontramos coincidimos en un avión platicamos poco últimamente pero es una política profesional ¿en cuanto a José Antonio? José Antonio es mi amigo igual prácticamente nos conocemos desde niños igual que con Georgina Georgina fue compañera de una de mis hermanas en primaria si los dos tienen mis respetos mi afecto José Antonio incluso hasta mi compadre ¿tienes buena opinión entonces de los dos? yo tengo buena opinión de los dos claro que sí esto es si el escenario fuera Adán Georgina y José Antonio estaríamos los tabasqueños en la posibilidad de tener por primera vez una campaña de altura pues yo creo que la formación la preparación de los tres y ese fuese el caso nos obligaría a hacer una campaña de mucho contenido de mucho respeto por supuesto cuando menos nosotros siempre hemos sido una gente que antepone el respeto y la civilidad esto es ¿se van a respetar? pues de mi parte yo voy a respetar a todos el arte de la la pasión luego de la contienda en los equipos bueno refleja y llega a los candidatos hay que saber si queremos gobernar bien a Tabasco hay que saber anteponer la razón a la pasión son las nueve de la mañana con nueve minutos que ahí vienen ya a los exitosos López a caray en Tabasco Adán Augusto en Chiapas Rosa Linda por el por Rutilio su esposo que es también el coordinador de los trabajos en Chiapas por eso te digo que se les ve ya como virtuales candidatos no bueno pues Rutilio pues tiene su propia historia y su trayectoria él participó verdad en este en un ejercicio que se hizo en Morena en Chiapas es el coordinador de organización pues son distintas circunstancias él tiene que hacer este su trabajo nosotros estamos pensando en Tabasco no estamos pensando este aunque suene egoísta en lo que suceda en Veracruz en Chiapas en Campeche pues ahí hay compañeras y compañeros que van a ir a hacer lo suyo nosotros concentrados en Tabasco nueve de la mañana diez minutos hay que hacer una nueva pausa el tiempo no nos alcanza tengo mil preguntas para Adán Augusto me faltan mil respuestas ya son menos que bueno desde hace mucho no nos visitaba en cabina y hay que aprovecharlo regresando Adán vamos a hablar de encuestas vamos a hablar de elección de estado vamos a hablar de Andrés Manuel y Núñez entre otras muchas cosas volvemos para expresarme sobre la democracia la igualdad entre hombres y mujeres